Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo poner mis textos de forma vertical en Word, posición de contenido, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Desde Microsoft Word, es posible cambiar la dirección de tus textos de muchas maneras, usando las herramientas que el programa nos ofrece, este proceso es muy fácil de hacer y solo te tomará unos instantes, además esta función puedes realizarla desde cualquier dispositivo, ya sea desde el ordenador, tablet o smartphone con sistema operativo Android o iOS. Para poner texto vertical en Word, lo que debemos hacer es dirigirnos a la pestaña de insertar en la barra de herramientas y hacer clic en dicha pestaña, una vez hecho nos dirigimos hasta el apartado de texto y hacemos clic en el recuadro de Word Art, se desplegará una ventana donde debemos seleccionar el tipo de texto, después de haberlo seleccionado debemos ingresar el texto, una vez ingresado lo que debemos hacer es hacer clic en la flecha en forma circular, la cual se encuentra ubicada en la parte superior del cuadro de texto, debemos mantener el clic presionado mientras giramos el texto hasta que este quede en forma vertical, pero si por otra parte necesitamos que el texto también quede ubicado de manera vertical, lo que debemos hacer es volver a agregar un cuadro de texto con la herramienta Word Art, una vez hecho volvemos a escribir el mensaje, al terminar lo que debemos hacer es ubicar el cursor en una de las esquinas del cuadro de texto y seguidamente debemos hacer clic y mantenerlo, lo que debemos hacer es contraer el cuadro y a continuación debemos expandirlo pero esta vez de manera vertical, como podemos ver disponemos de estas dos maneras para ubicar nuestros textos de manera vertical, cabe destacar que puedes cambiar el estilo de fuente y el tamaño del texto, para que se adapte de mejor manera para el trabajo que te encuentres realizando en el momento, Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no esta de mas decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continua descubriendo como hacerlo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!